Una mujer fue asesinada por su hijastro en el corregimiento Río Verde de los Montes del municipio de Sonzón. El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del distrito de policía Sonzón, brindó la siguiente información sobre lo sucedido. El día miércoles aproximadamente a las 3, 4 de la tarde, entra una llamada al centro automático de despacho, la cual informaba al parecer de dos muertes en el sector de Río Verde, exactamente en el sitio conocido como La Ciénaga. Posteriormente, obviamente, por la lejanía del lugar, porque acá del municipio de Sonzón se hace muy dispendioso el desplazamiento hacia este lugar. Tengo entendido que aproximadamente 5 o 6 horas puede tardar en llegar al lugar. Se comunica de acá del municipio de Sonzón con una persona de la alcaldía municipal que se encontraba ejerciendo actividades en Río Verde de los Senados y con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Efectivamente, confirma que hay una femenina que ha perdido la vida por una herida que le propina a un menor de edad. Los hechos o los móviles es un tema de intolerancia total, teniendo en cuenta que el presunto homicida es hijastro de la señora que lastimosamente pierde la vida y el tema se deriva de acuerdo a la repartición de unas tierras que el papá del joven había hecho días antes. La compañera permanente hoy oxisa no había quedado conforme con esta repartición y tuvo una discusión con su hijastro. El hijastro en un hecho de intolerancia saca un arma blanca tipo machete y le propina una herida a la altura del cuello ocasionándole la muerte inmediatamente en el lugar de los hechos. Posteriormente, el padre del joven en retaliación saca también un arma blanca y le produce una herida con arma blanca tipo machete maxilofacial. Se coordina con el presidente de la Junta de Acción Comunal para que estas personas fueran trasladadas el día jueves en la madrugada por la lejanía del lugar hacia el municipio de Argelia para hacer la inspección técnica al cadáver y para ver judicialmente qué se podía hacer con este joven. Llegan al municipio de Argelia, lastimosamente no se pudo realizar la diligencia de inspección en Argelia porque no se contaba con los medios, son trasladados al municipio de Sonsón, se le realiza la inspección técnica cadáver a la persona que pierde la vida, y al menor de edad se le prestan los primeros auxilios teniendo en cuenta que tenía una herida por arma blanca que comprometía el maxilofacial y de igual manera ya se coordina para ver judicialmente qué se puede hacer teniendo en cuenta que se pierde la flagrancia de este hecho punible. El capitán Suaza también se refirió a las capturas realizadas en el municipio de Sonsón en el transcurso de esta última semana. Entre las cuales se encuentra una por el delito de receptación, que es la aprehensión de un menor de edad, al parecer una bicicleta que se había hurtado en el barrio La Cabaña bajo la modalidad de escapeo y se la venden posteriormente a este menor que la compra y obviamente la persona a la que se la roban denuncia dicha situación y es capturado, es aprendido por el delito de receptación. De igual forma en el municipio de Sonsón podemos destacar la captura de tres personas, dos de género masculino y una de género femenino, los cuales fueron capturados portando aproximadamente 50 dosis de base de coca listas para su distribución. Estas personas se llevan a audiencia, se cobija con medida de aseguramiento intramural a dos de ellos, a los dos de género masculino, entre los cuales se encontraba alias Faina y alias Lechera, lo que lo sorprende a uno acá es que alias Lechera había salido escasamente hacía 15 días del centro penitenciario del municipio de Sonsón de cumplir pena toda vez que fue capturado en la operación Páramo y alias Faina ya también tenía estos antecedentes por tráfico y por test superfacientes. De igual forma reiteró el llamado a la comunidad a realizar un trabajo articulado con las autoridades a través de la denuncia. Entonces acá pues creo yo que es propicio traer a colación la frase de Martin Luther King que a uno no le duele la maldad de los malos sino la indiferencia de los buenos y hago referencia ¿por qué? porque queda demostrado que estas personas en su proyecto de vida tienen claro que es delinquir, que es enriquecerse a consta de estar envenenando niños y niñas y adolescentes con el tema del microtráfico, entonces la invitación a la comunidad en general es a denunciar, no nos podemos quedar de puertas hacia adentro diciendo que hay microtráfico nosotros reconocemos que el problema de microtráfico existe pero debemos trabajar de una manera contundente y el mensaje es claro para estos delincuentes y estos bandidos que están envenenando nuestro niño y niñas y adolescentes que no vamos a descansar hasta ponerlo en buen recaudo pero para eso necesitamos también la colaboración de la comunidad que informe de una manera oportuna, muchas veces existe ese mito que no, es que no confiamos en la policía, no, que es que al policía no se le dice nosotros somos una institución que nos depuramos nosotros mismos tenemos nuestros organismos de contrainteligencia que estamos constantemente verificando que nuestros policías no se encuentren inmiscuidos en actos de corrupción descanalice la información, si realmente usted cree que no confían en la institución policía nacional a través de la administración municipal, de la personería municipal pero estamos en el deber ciudadano de denunciar a estos delincuentes, a estos vándalos sabemos que acá en el municipio de Sonzón hay familias que están dedicadas por décadas al tráfico y por tres superfacientes, a estar envenenando nuestros niños y niñas y adolescentes y que ven en esto un negocio que los lucra económicamente entonces denunciemos por favor para que el trabajo y la tarea siga siendo efectiva porque vemos que capturamos uno y siguen delinquiendo tres en el tema del microtráfico Es así como cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana puede ser comunicada a la línea celular 321-841-2620